se despidió el año y yo no di el brindis de este año hoy voy a brindar por un buen año voy a brindar por progreso voy a brindar porque todas las personas enfermas se sanen voy a brindar por dar más en mi novela voy a brindar por toda la vida voy a brindar por mis padres mis hijos mis hermanos mi familia os voy a brindar por todo lo bonito para todos ustedes y para mí yo voy a brindar por el mundo que el mundo se ponga para mejor que se superemos este encierro de esta pandemia hoy te digo salud vive la vida a tu salud